¡Cumbia! ¡Se pendejo, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila, Matita! ¡Baila, Matita! ¡Cumbia! Solo pienso en ella, por ella solo pierdo el control Solo pienso en ella, la única dueña del corazón Quiero que estés contenta, yo te lo digo en esta canción Solo me importas vos, nena, si me lo pides debajo el sol Y solo tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Y se la canto, y te la digo Para los giles que son todos tus amigos Y se la canto, y te la digo Pa' que no sepa lo que son de tus amigos ¡Se pendejo, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila, Matita! ¡Baila, Matita! ¡Cumbia! Solo pienso en ella, por ella solo pierdo el control Solo pienso en ella, la única dueña del corazón Quiero que estés contenta, yo te lo digo en esta canción Solo me importas vos, nena, si me lo pides debajo el sol Y solo tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran No me importan tus amigas y todos los demás Tiran, tiran, solo tiran, tiran Baila matita, baila matita